Buenos días, familia bonita. Hoy es lunes 11 de septiembre y nada, ayer ya terminé de arreglar lo que os dije que he cambiado las cosas de sitio vais a trabajar, luego lo enseñaré no ha quedado como a mí me gustaría porque me faltaría una repisita más pero bueno, hasta que voy a quedar y lo compro y demás ya luego explicaré lo que tengo pensado pues nada, hoy tenemos que llenar la nevera así que me voy a arreglar un ratito, un poquito tengo aquí algo que me duele no sé si es una espinillilla o algo voy a arreglarme un poco el pelo que ya me duché y lo dejé así a su manera me voy a hacer cuatro onditas para ver sobre todo por la parte de delante para verme un poquito mejor lo de atrás me da igual porque hace mucha calor y nada, aquí en Málaga seguimos con muchísima calor tengo la ventana abierta por eso escucháis tanto ruido y nada, lo que voy a hacer es arreglarme esta parte de delante y poco más allá atrás, a lo mejor me alisaré no lo sé lo que voy a hacer como se pasan los días esto es tremendo veis lo que yo hago hago así me rizo la parte de delante y la de atrás no sé lo que haré si me daré algún rizo me lo alisaré un poquillo o lo dejaré como está porque a mí el pelo no se me queda bonito si lo dejo a su aire ahora parezco una rabina pero luego cuando lo peines además se queda bien pues uno sabe si decidimos a Carrefour o a Mercadona porque Mercadona últimamente está carísimo así que no sé, al final los chicos, Bruno ya terminó de desayunar y Manolo estaba en hecho ya me levanté tempranito y ya desayuné sigo todavía con la tos ah, por cierto, tengo que tomar mi jara bebé que me voy a tomármelo se me cuida de tomármelo a ver que no veo bien que si ya está hecho uff, que calor y ya está me voy a aplicar este serum de mercadona de la marca de cosméticos que me gusta mucho últimamente no puedo pasar sincero porque ya me aporta bastante hidratación y me gusta bastante, por eso me estoy arreglando como he comentado antes para para ir a comprar comidas, que esas son nuestras salidas, poco más. En fin, esto es la guía ducta. Ahora me voy a poner un protector, que este me lo mandaron hace tiempo y me parece, ahora me estoy acordando que no me gustaba porque me dejaba como luego pelotilla a la hora de aplicar la base. Vamos a ver si no la he liado ya. Y voy a aplicar mi crema facial y el contorno. Al final me he rizado el pelito bastante. Ahora lo que dura, porque no me dura nada. Voy a echarme un poquito de la cara después, quiero que me aguante más, aunque ya no se quede tan suelto, pero bueno. Voy a aplicar mi crema facial y el contorno. Se me queda toda esta parte como seca y necesito hidratación de ahí. Tengo el párpado muy seco. Entonces me hace falta aquí un poquito de hidratación, que lo nutra. Y ya está. De todas maneras, si tiene que salir arruga, lo que sea, hasta atrás, me aplique crema en el párpado, ¿no? Sea bueno o malo. Pero a mí me va bien. Y aquí también. Bueno, hidratación lista. Ayer me dio una paliza. Luego Manolo me ayudó a hacer agujeros y demás. Pero ayer fue un día intenso. En fin. Voy a esperar que esto se absorba. ¡Oh, qué fresquito! Bueno, aplicamos un poquito el corrector. Este de Rimmel, que es muy espeso. Este. Está la de este de pasivo rosa. Un poquito de iluminador. El Profilter este tan famoso. Hasta que lo puedo aplicar después. Espera. Carmelas, por paso. La que me seguí ya de ese tiempo que tengo otro canal. Pandoramin Chublo, donde subí a Blog. Y no sé si cerrarlo. Y lo que estoy haciendo ahora en los blogs, en vez de subirlos por aquí, los subo por aquí. Porque aquí tengo más suscriptores. Y... Y ven más los vídeos por aquí. Porque por el otro lado lo ven menos. Entonces lo que estoy haciendo ahora es hacer Blog por este... Por el canal de Pandoramin Chublo. Y de Pandoramin Chublo, pues no sé lo que hace así. Dejarlo cerrado. O dejarlo abierto. Y de acuerdo. el profíter voy a poner nada más que por aquí antes de la base yo tampoco quiero que se quede muy iluminado demasiado un poquito ya está, sutileza si supiese como tengo el cogote ya empapado, que calor y eso que aquí me he puesto, tengo aquí los que el ventilador he puesto que será lo que escuché y la ventana abierta bueno y de base esta la On One Swipe de W7 un poquito nomás porque ya es lo que llevo esta esta ya está agrieteada y lo estoy utilizando por aquí ya mismo tengo que renovarla tengo por ahí otra porque suelta cositas trocitos rosas de la esponja bueno, me voy a maquillar un poquito voy a utilizar la la paleta Lolita de Por Vida la por vida de Carl Bundy que hace mucho tiempo que no la uso tiene colores muy bonitos y nada, en ello estoy por cierto, muchas gracias a todas las que me habéis dicho que os gustan mucho los vlogs que os gustan mucho los vlogs que siga haciendo vlogs muchas gracias me motiva a seguir me motiva a seguir nos quiero pasar ¿vale? porque vamos a comprar en supermercado que vaya yo de rodas ni nada de eso lo que pasa es que cuando cada uno tiene su afición o su preferencia o su hobby es que disfruta y luego con él y no sé está llena a mí me llena el maquillaje ya me voy a poner una que es muy bonita aquí esta que es cremosita con el dedito me llena como y tengo que me llena que las que las las que guay que 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 La verdad, cuando una paleta es buena se nota, no cae apenas nada. Vale su dinero, las cosas como son, pero luego tiene calidad. Bueno, así ha quedado el maquillaje. Me he puesto una máscara de pestañas que ya me está haciendo aquí chispitas negras. Bueno, más o menos voy a ir así. Y ahora voy a ponerme, a ver qué me pongo para ir al supermercado y os lo enseño. ¿Vale? Bueno, ya me he puesto el vestidito que me voy a poner ahora, lo enseño con más detalle. Me he puesto estos pendientes, que también son en rosa fucsia que le pega el vestido. El vestido de Zara, de esta temporada de verano, que me gustó mucho y me lo compré. Y así veis mejor el maquillaje. Al final, color así, burdeo o una cosilla así. Y el vestido, pues enseño. Me voy a poner estos zapatos que son super cómodos. Son de maripá, no pesan nada, son super cómodos. He optado ya por este tipo de taconcitos, que es más ponible que lo que realmente luego te ponen. Los otros se los ponen en montadas ocasiones. Los tienen en el armario vestido y muchos de ellos se me ponen a fin hasta se despegan y se estropean de no usarlo. Así que he optado por cuñitas más o menos de este tacón o un poquito más grandes, que sean cómodas. Y dejarme, sobre todo los zapatos de Zara, no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parecen super incómodos. Son bonitos, tienen mucho diseño, pero a mí son incomodísimos. Así que ya lo que yo voy buscando son zapatos que no pesen nada, que sean super cómodos y que les dé uso. Porque es que es la pena, es la pena. Yo soñaba si el armario vestido y las zapatos que tengo no me pude poner porque tienen demasiado tacón o son muy incómodos. En fin, me los pongo y os enseño. Mirad, el bolsito, este de hace un montón de tiempo, por medio de dos temporadas, de primar. Que es muy cómodo, tiene el tamaño justo. Lo que pasa es que se le ha despegado lo que es el forro y es un coñazo. ¿Ves que me voy a de primar? Pero luego es super cómodo. Este vestidito, que lo que me gusta es el cuello, que tiene por delante y por detrás estas piedrecitas tan chulas. Una pulsera de daño a la lana. Voy a bajarlo un poco. Y así los zapatitos. Y así los zapatitos. Bueno, pues vamos, ya hemos cogido el libro que quiere leer, porque siempre que viene aquí coge un libro y está leyendo. Y vamos a buscar de mano lo que está en la parte de la frutería. Y vamos a buscar de mano lo que está en la parte de la fruta. Y vamos a buscar de mano lo que está en la parte de la fruta. Tengo aquí un montón de productos terminados. Tenía muchas ganas de quitarme esa bolsa que tengo aquí siempre de productos acabados, que la veo super antiestética. Y ya digo, hoy me pongo, hoy que me estoy arregladita del pelo, bueno ya me queda un poco rizo. Hoy que tenía yo más o menos arreglado lo que es el rostro y el pelito. Y estaba más o menos vestida. Digo, pues voy a aprovechar, grabo el vídeo y ya pues lo tengo listo para editarlo y demás. Es que claro, ese tipo de vídeos que es de cara al público, pues te tienes que ir un poquillo arregladilla la cara. No es igual que la que por ejemplo cocina, que nada más que se le ven las manos. Las que estamos así dando la cara, pues hay que tener más o menos un poquillo así arregladillo la mejilla, tampoco mucho. En fin, que nada, uff, ay que calor. Pues nada, me voy a poner fresquita, voy a tirar todos estos botes y me voy a poner a editar un poquito. Bueno, familia bonita, ya son casi las 10 de la noche, ya he terminado de editar un vídeo de productos acabados, ya lo estoy exportando. Y nada, ya lo que voy a hacer, voy a hacer pues desmaquillarme, hacer algo de cena, que haré algo sencillito, un sándwich, un tomate con atún, un poquito de fruta, no sé lo que haré. No tengo tampoco muchas ganas de meterme en la cocina con el calor que hace. Y nada más, chicas, espero que os guste mi vlog. Muchos me decís que sí, que os gusta mucho, yo lo agradezco mucho y me motiva mucho. Así que nada, un besito muy grande. Si os gusta, pues ya sabéis, dedito arriba y un comentario bonito y constructivo. Nos vemos en el siguiente vlog. Chao, cuidarse. 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 Gracias por ver el video.